Hola amigos, qué gusto tenerles en el canal. El pez cielo, el único superviviente de la Antártida gracias a esta proteína. El pez de la especie Nototenia posee una proteína en su sangre que actúa como anticongelante para él y los peces de su alrededor en el mar helado. El océano más frío del planeta supone un reto constante para la vida y es que las aguas de la Antártida alcanzan fácilmente temperaturas de hasta guión 1,9 C. Pese al frío, el alto contenido de sales en el agua marina permiten que las especies que habitan en él no se congelen, algo que facilita la tarea a un pez normal para que siga aguantando el nado allí. Los conocidos como peces de hielo, pertenecientes a la familia Nototenia, gracias a su proteína anticongelante, consiguen sobrevivir en las frías aguas y ayudan a los peces de su alrededor para que también lo hagan. En la sangre de estos peces hay unas glicoproteínas especiales capaces de unirse a los minúsculos cristales de hielo en formación. De esta forma, estas proteínas evitan que los cristales sigan creciendo y puedan dañar al animal. Un ingenioso mecanismo que es capaz de disminuir el punto de congelación hasta los 2,5 C bajo cero. Más que suficiente para que estos peces puedan sobrevivir a las temperaturas del Océano Antártico. En los años 50, el científico noruego Cholander empezó a investigar sobre una sustancia anticongelante en la sangre de estos peces. No fue hasta unos años más tarde, en la década de los 60, cuando Artur Debries descubrió el secreto, proteínas anticongelantes AFP. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!